Música Presta mi atención mi amor que hoy te canta quien te ama Con mi cuatro parrandero y el arpa que me acompaña Acepta mi humilde canto y esta copia enamorada Adornada con cayenas que las corté en la mañana El bien que te conocí mi corazón palpitaba Y sentí dentro de mí lo ardiente de tu mirada Tu presencia iluminó todito mi panorama Por eso nunca te olvido criollita penesolana Música Quisiera bella mujer que algún día me acompañaras Para tenerte conmigo y que nunca te marcharas Te ofrezco luna y luceros ojos de aguas y quebradas Que dio la naturaleza para ti mi prenda amada Te deseaba para mi era lo que yo soñaba Voy a pintar tu belleza como el cerro de Santa Ana Una escultura valiosa no importa cuanto me valga Para mi tu lo eres todo y arriesgar no cuesta nada Ahora que ya estás conmigo siento mi ilusión cambiada Te diste vida a mi ser cuando se desesperaba Por salir del laberinto de mis noches solitarias Buscando tu corazón ese que tanto añoraba Lo bueno se hace esperar y otro día será mañana Me voy a casar contigo linda mujer falconiana Se acabaron los desvelos y las noches solitarias Porque al fin tengo el amor que tanto necesitaba Música 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 Música